Una puerta entre dimensiones, ¿no? ¡Ve proporciones devastadoras! ¡Control interdimensional! ¡Alba! 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 ¡Muy tonto! ¡No eres! ¡No eres! ¡No eres de nuestro universo! ¡Trabajo! ¡Trabajo! ¡Trabajo solo! ¡Ajá! 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 ¡Me, me refiero todo! ¡No hay, no hay nada más que esto! ¡Por siempre! ¡Un nuevo, 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 nuevo hallado! ¡Conspirando, conspirando, conspirando a mis espaldas! ¡Un modo de, un modo de escapar de este sitio sin fin! ¡ial! 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 En mi universo, los marsupiales se consideran plagas y se exterminan como las moscas Oh, qué moderno Cuéntame más Algunos los tienen como mascotas, pero me parece asqueroso Prefiero las arañas